A ver como explico yo ahora esto. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Naruto, Cross, Boruto, Ninja Voltage. Cuantísimo tiempo sin traeros este videojuego. Hoy os voy a explicar por qué, ya sabéis que bueno, con este juego tengo mis pros, mis contras, bastantes contras. Pros algunos que otros también, ya sabéis que me encanta este juego y encima pues bueno, es de Naruto. Y por suerte o por desgracia es de las poquitas cosas decentes. Y voy a ponerse decentes, entre comillas, porque ya sabéis, insisto, que hay muchas cosas de este juego que no me gustan. Pero es de las pocas cosas decentes que se pueden jugar a día de hoy sobre el mundillo de Naruto. Ya sabéis que bueno, tenemos el Voltage, me refiero de términos de gacha, aunque bueno, en general el mundo de Naruto, por desgracia, está hecho una mierda. Pero bueno, en términos de gacha tenemos el Voltage, que es este juego que os estoy trayendo hoy. Que para quien no lo sepa pues lo podéis encontrar en la Play Store o en sí, pues en QAPP. Si alguno de vosotros en vuestro país, por lo que sea, no os aparece en la Play Store. Sin más, Naruto, Cross, Boruto, Ninja, Voltage. Luego por ahí tendríamos el Tribes, que es una desgracia, aunque lo probaré en el caso de que hagan un Fresh Server en Europa. Que de momento, pues bueno, seguimos esperando desde que salió. Hace ya más de un año y no ha salido el Fresh Server en Europa. Y por último tenemos por ahí el Shinomi Collection, que es un juego de Gris. Los creadores del Blazing, que lleva en JP creo que son como 6 o 7 años. Sabéis que yo soy reacio a jugar juegos en JP, no me gusta mucho. Pero muy posiblemente dentro de poco a lo mejor me inicie en el mundillo. Y aparte os traeré un pequeño tutorial o un pequeño vídeo explicándoos algo que no mucha gente sabe. Y es que jugar a juegos en JP con ciertas herramientas no es tan tedioso o no es tan molesto. Como lo era antaño, con anteriores emuladores, etc. Y os digo que tendréis un vídeo dentro de poco hablando sobre esto. Pero precisamente sobre emuladores quería hablar yo. Y es que una de las razones por las que dropeé totalmente este juego, que ya sabéis que hace mucho que no lo jugaba de forma seria. Es una, que lo que es el PvP me parece una completa mierda, me parece súper aburrido. Me parece, no sé, que las estructuras rompieron totalmente lo que era el juego. Y no me apetecía jugar. Y otra de las razones es que no se podía jugar en emulador. Una de las cositas buenas que tenía este juego es que gran parte del farmeo se podía hacer en el auto. Y yo por ejemplo en el teléfono, pues bueno, no quería tener el Naruto Cross Boruto. Porque en mi teléfono no me ha generado el juego a los juegos que más caña le doy. Pues jugaba en su momento Blazing, Grand Cross, pues póngase OPTC, Dokkan, etc. Y Naruto Cross Boruto es un juego que a la larga no le daba tantas horas. Con lo cual, pues bueno, prefería jugar en emulador. Me gustaba muchísimo jugar en emulador y de la noche a la mañana se dejó de poder jugar en emulador. Eso a mí literalmente me mató porque posiblemente lo habría seguido jugando en el caso de que se hubiese seguido pudiendo jugar. Pero ya os digo que de la noche a la mañana lo eliminaron. Se baneó totalmente el uso de emuladores. Por suerte no marearon las cuentas. Pero básicamente no se podía utilizar. Entonces yo ahí decidí totalmente apartarme un poquito de lo que era el mundillo de Ninja Voltage. Lo seguía jugando, insisto, pero mucho menos asiduamente. Y ahora, en una de las últimas actualizaciones, no sé cuándo, se puede volver a jugar en emulador. Yo lo estoy jugando en BlueStacks, ¿vale? Os lo digo porque me parece el mejor emulador de todos. Esto lo he dicho muchísimas veces. No porque me paguen. Ojalá me pagasen. Arroba BlueStacks, por favor. Pagadme por promocionar vuestro emulador. Oye, bastante que se los recomiendo a la gente. Y lo estoy jugando en una configuración que creo que es la estándar. Creo que es un Nougat 32 bits. Que ya os digo, el emulador viene configurado por defecto en Nougat 32 bits. Por si acaso es vuestro no. Pues bueno, creáis una nueva estancia y lo configuráis en esto. Yo imagino que esto no era problema del emulador. Yo imagino que esto era problema de Naruto Gross Boruto. Que como os he dicho muchísimas veces. Una de las cosas buenísimas que tiene. Es que no para de actualizarse. Los desarrolladores de Naruto Gross Boruto, otra cosa no. No, pero esforzarse se esfuerza un montón. Y de verdad que no paran de actualizarlo. No paran de hacer cambios de interfaz. No paran de hacer cambios de HUD. Luego la música es la misma desde que salió el juego. Pero oye, han hecho un montón de cambios. Y yo encantadísimo. Así que ahora que se puede jugar en emulador. Me he creado otra cuenta nueva. Que posiblemente acabe volviendo a la principal. A mi cuenta principal. Porque lleva muchísimo curro. La verdad, ha tenido muchísimo curro detrás esa cuenta. Pero me he creado esta cuenta para empezar a jugar. Testear a ver que tal funciona el emulador. Y a ver si me animo y me vuelvo a enganchar a este jueguito. Así que en este vídeo de hoy os voy a explicar algunos pequeños cambios. Que han introducido en las últimas actualizaciones. Una de las cosas que menos me han gustado por ejemplo. Es que Ninja Way Mission. Que antes tenía como 20 y pico capítulos. Que aquí sacabas una cantidad de recursos abismal. Ha sido sustituida por únicamente 3 capítulos. Sinceramente no entiendo muy bien por qué. Ya os digo, había muchas, muchas, muchas recompensas que podías conseguir aquí. Y ahora ya no las tienes. Me da un poco de rabia. Es lo que hay. Y aparte han utilizado un asset de mi querido Naruto Ninja Blazing. Que sabéis que este Naruto era el que nos marcaba la entrada de los Ninja Rounds. Y a mi me duele. Que hayáis hecho esto. Me duele. Es como profanar la tumba de mi hijo. Está muy pero que muy feo. Pero bueno. Luego siempre las Round Up Missions. Que esto ya es algo relativamente común. Una misión en la cual al pasárnoslo nos dan unos ítems. Y esos ítems luego los podemos canjear en una tienda. Que no sé si está por aquí. Creo que. A ver si la encuentro. Es que ya os digo. Estoy un poco perdidito últimamente. Pero en las tiendas del Round Up Mission. No sé dónde está. Sinceramente. Ni idea. Echegs. Aquí está. En las tiendas del Round Up Mission. Básicamente pues bueno. Puedes canjear esos ítems. Y conseguir bastantes cositas. Entre ellas. Pues bueno. Para subir al Naruto. Que es una de las cartas que recibió hace nada. El Awaken a 7 estrellas. Como tal. Que sería el Naruto Sage. Y el Pain. Que son Awakens. Que prácticamente todas las cartas a día de hoy están recibiendo. Y un montón de cositas más. Que vienen muy pero que muy bien. Así que sin más. La típica Round Up Mission. Luego tenemos una misión especial. En el. En el evento de. En Special Missions. Donde tenemos esta pequeña misión. Que podemos conseguir un montón de cositas. No sé si esto es algo. Que es para todos los jugadores. Nada más empezar. Pero en general está bastante bien la misión. Se consiguen bastantes cosas. Así que contento. Y las típicas misiones de siempre. En este caso yo tengo aquí una limited. Una limited battle. En la cual puedo conseguir prácticamente. Shards. Que esto es para hacer Awaken a los personajes. De prácticamente todos los personajes del juego. No sé si están todos. Imagino que no. Que faltarán algunos. Pero la verdad es que vienen muy pero que muy bien. Para empezar a jugar. Además de que cuando te creas la cuenta. Tienes bastantes cositas. Bastantes cositas que hacer. Entre ellas un montón de misiones. En forma de panel mission y demás. Así que bueno. Yo creo que está bastante decente para empezar. Y te dan bastantes protogemas. Madre mía. Esto no es el. Esto no es el esto. El game. Bastantes shinobites. En general se pueden conseguir bastantes. Ya os digo. Por ejemplo. Entre las misiones 3 y 4. Se pueden conseguir un multi. Totalmente gratis. Y en general. Pues bueno. Como cuando acabas de empezar en un juego. Que puedes sacar gemitas. De prácticamente todos los lados. Lo que me molesta es eso. Que hayan quitado la historia. Y por último. Han metido el all of the mission esto. Que tengo que indagar. Que narices es. Porque no tengo ni idea. Os lo prometo. Que esto no lo he hecho nunca. Es la segunda vez que lo han implementado. Y no tengo ni idea. De cómo va esto. De qué se puede conseguir. Parece ser que vamos a poder conseguir. Cartas de 6 estrellas. Totalmente gratis. Dios. ¡Ya! ¡Está guapísimo! Bueno a ver. El Sasuke le pasa algo en la cara. Pero oye. Está muy guapo. Parece ser otro. El típico ventito de. De ranking. Donde imagino que las cartas nuevas estarán busteadas. Como siempre. Y tenemos aquí algún que otro login. Oye. Está muy bien. Si es que. Me gusta que después de tantísimo tiempo. El juego se siga. Innovando. Que siga innovando lo máximo posible. Porque oye. Hace falta. Este tipo de mejoras. Cuando un juego tiene tantísimo tiempo. La verdad es que hacen falta. Y bueno. Lo de siempre. La SAM. Que es el evento donde le das vueltas a un boss. Y le tiras las ultis. Cuando las tienes. Y el attack mission. Que es el PvP. Que es una de las razones. Por las que dropee. Prácticamente. Este juego. Pero bueno. Ya os digo. Me he creado una cuenta nueva. Estoy jugando de momento en esta. Tengo la mía en el móvil. Que prácticamente la utilizaba. Para hacer el login. Y ya está. Últimamente no estaba jugando. Apenas nada. De vez en cuando. Ya sabéis que me da por jugar. Y luego lo dropeo totalmente. Pero he tenido la suerte. De que en esta cuenta. Me ha salido. La carta 7 estrellas. De Naruto Sage. Ya sabéis que yo. Fan. 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 Turbo fan. De Naruto Sage Mode. Sabéis que es mi transformación favorita de Naruto. Y estoy bastante contento. De que me haya salido esto. Me da rabia. Porque en mi cuenta principal. Le tiré también un poquito. Y no me salió. Pero bueno. Es lo que hay. Tampoco se puede tener todo. Y en el caso de que vuelva. Vuelva a mi cuenta principal. Pues no tendré esta carta 7 estrellas. Pero tendré otras cartas 7 estrellas. Para la gente que no conozca este juego. Ya sabéis como funciona. Bueno. Ya sabéis como funciona. No. Os lo tengo que explicar. Y es que. Tú no puedes. Como tal. Sumonear por personajes. Todos los personajes son gratis. Tú los puedes farmear al tope. Pero las técnicas que tienes que utilizar con ellos. Las tienes que sumonear. En este caso. Pues bueno. Tenemos la opción de ponernos 2 habilidades. No. 3 habilidades. Y la ultimate. En este caso. Pues bueno. Insisto. Acabo de empezar esta cuenta. He tirado a este banner. Me ha salido el Naruto. Así que. Bastante contento. Y también tenemos la opción de conseguir a Pain. Así que. Vamos a seguir tirando. Para intentar conseguir a Pain. Y también. Para intentar conseguir el resto de Jutsus de Naruto. Que no los tengo. Así que. Vamos a tirarnos un pequeño multi. Ya sabéis. Las animaciones de este juego. También tengo mis quejas alrededor de ellas. Me parecen bastante sosillas. Y he tirado. Ya os digo. Un único multi en esta cuenta. Y me ha salido la técnica del Naruto. Al igual que en su momento. Tiré muy poquito. En las cuentas. En mi cuenta principal. Vaya. Tiré bastante. En mi cuenta principal. Y no tuve suerte. De verdad que no tuve suerte. Así. No tuve suerte. Que coño. Tuve un montón de suerte. Tuve un montonazo de suerte. Pero bueno. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver si sacamos. Algunos Jutsus de Naruto. Con sacar Jutsus de Naruto Sage. La verdad es que sería bastante feliz. Oh. Que bonito. Escena cuando. Elimina con el Rinnegan. El Rasen Shuriken. Que bonita. Que pedazo de escena. De verdad. Que pedazo de escena. Ya os digo. Con sacar algún que otro Jutsu de Naruto Sage. Sería feliz. No tiene por qué ocurrir. Pero oye. Sería bastante bonito. Porque obviamente. Ahora mismo lo tengo. Con una única técnica. Así que estaría bastante bien. Lluvia de arena. Que bonitas son las cartas. De este juego. La verdad. Que bonitas son las cartas. De este juego. Vale. Un Jutsu de Naruto Sage. No sirve. No es de los nuevos. Pero oye. Insisto. No sirve. Está bastante bien. Jutsu de Kabuto Sage. Jutsu de Minato. Otro de Pain. Aquí tenemos el de Naruto. Que es precisamente el otro que ya tengo. Así que. No es que me haga muy bien. Muy feliz. Y estos Jutsus de Naruto y de Pain. Me han salido un montón. Pero un montón. Así que nada. Un multi. Totalmente mediocre. No sé si seguiré tirando. Seguramente me pase a mi cuenta principal ya. Y si sigo trayendo contenido de este juego. Pues. Eso que nos llevamos. ¿No? Ya os digo. Sabéis que soy turbo. Hiper mega fan de Naruto. Y me da rabia. No poder jugar algo a día de hoy decente. O algo que realmente me. Que esté a buena calidad. Porque yo creo que. Que bueno. Podrían tener muchísima mejor calidad. Otra cosa no. Pero los Rates de este juego. A mí. Me sonríen. No sé al resto. Pero a mí. Me sonríen. Sabéis que cuando lo jugaba seriamente. Me estampaba constantemente. En los banners de este juego. Pero es que ahora. Como que el juego me echaba de menos. Os lo prometo. Como que el juego me echaba de menos. Es sencillamente increíble. Me llama mucho la atención. La verdad. Pero bueno. Sacamos de aquí el Pain. Ya os digo. Seguramente me pase a mi cuenta principal. Así que todo lo que haya sacado en esta cuenta. Me da totalmente igual. Pero oye. Es bonito. ¿No? Es bonito de ver. Aquí tenemos las típicas cartas. Que son los más comunes. ¿No? Los legendarios tickets de la Sam. Karin. Esto ya sí que es más común. Esto es lo más habitual. Que los han mejorado. Obviamente. Estos tickets. Antes no había cartas como la de Malara. Por ejemplo. Y demás. Pero. Pero bien. Si es que ya os digo. Si el juego tiene cosas muy buenas. Por desgracia. Tiene otras cosas que. Que no son tan buenas. Dos cuatro estrellas. Y un cinco estrellas. De singles aquí. Otro cuatro estrellas. Y por último. Un tres estrellas. Que no sé. Me he hinchado gente. Me he hinchado. Pero bueno. Me voy a despedir por aquí. Insisto. No sé si habría contenido sobre este juego. Porque. Como lo he dropeado durante tantísimo tiempo. Tengo muy poco conocimiento del mismo. Que tampoco es que haga falta. Tener mucha idea sobre el juego. La verdad. No es que sea muy complicado. Pero no lo sé. En sí. Lo que es traer gameplay de este juego. También es algo bastante complicado. No sé. O sea. Es. Relativamente aburridillo. Por mi forma de ver. Pero igualmente lo intentaremos. Ya os digo. Depende del apoyo que le deis. Depende de lo que es mole el vídeo. Así que. Nada más. Me voy a despedir por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Ojalá pueda volver Naruto de forma así. O al canal. Ya sabéis que soy. Hiper mega fanboy de Naruto. Pero es que no me sale un juego bueno de Naruto. No sale. Es que no es capaz de sacar un juego bueno de Naruto. De verdad. No lo entiendo. En fin. Me despido por aquí. Si te ha gustado el vídeo. Dale un pedazo de like. Suscríbete al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!